¿Qué pasó güey? ¿Qué tampoco? Iba, 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 iba y si Vino, mase mi... Tomame una foto A ver, ¿qué te pasó? Se me derrapó nomás Un polvaderón de la verga se levantó, voltemos para atrás Estaba Caimico en el piso No, no estaba en el piso No, 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 pura farándula Caimico anda sin playera, el viejo Para andar en bicicleta Qué rollo, qué rollo Pues se juntó la plebada, vamos a ir a rutear ahora Para el lado allá del parque Y aquí viene Caimico El viejo viene como si fuera Para una fiesta, la playerona que trae Joder, a ver, lo que es tener billetes Bueno, gente Pues lo voy a dejar porque la gente Falta todavía mucho recorrido por delante ¿Puedo manejar? Los plebados ya se quieren hidratar Les vale verga Jálense para para hidratarse Van a comprar unos botezones Toma un clicón de la verga ¿Quieres? Ay, no mames Puro pistadero bueno tenemos ahora A la verga gente No llevamos ni 10 minutos Y ya no vamos a ir con la verga, estamos esperando a Caimico y viene ¿Qué río? Bueno, mal padrinón Allá viene Caimico por la ventana Estaría pero que nos encontremos un abandono para pegar una bailadona Joder, porque si no nos... Les voy a decir que es lo que hicieron hacer aquí Porque yo era instructor de spinning Y gracias a eso saqué este culote Vamos a empezar, vamos a empezar a calentar gente Uno, dos, uno, dos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Allá viene Caimico Para acá, para acá, para acá Miren gente, aquí Uno de las personas que yo instruyo Supo hacer muy bien las cosas Aquí lo voy a grabar Para que se den una idea más o menos Alias el ingeniero Inge Una calentadita, una calentadita Muévelo, muévelo, muévelo Jaimico, ¿por dónde? ¿Cómo anda Jaimico? Muévelo A la verga, va a morir Jaimico Y se nos cayó el sonido a la verga Dije que no iba a mandar ¿Qué es Jaimico? ¿Cómo anda? Cansadón Cansadón, pero todo bien Es que el periodista lleva mi bici y toma... Cierto, la verga ¿Cambias a la wey? ¿No quieres? Vámonos Eso sí gente, nos vale verga Todo bien en el medio de la calle Como si trajeran carros Allá viene Jaimico al fondo ¿Qué pasó wey? ¿Qué pasó wey? Iba, 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 iba y si Y nomás te miro pico ¿Vienes comiendo verga que llega el mico? No, está el perrito No, está el perrito ¡Hala! Como si nada nos pusimos aquí gente Enverguiza, enverguiza De balazo Ya tenemos condición ahora sí Para entrarnos 5 tours de Francia seguidos Ahí van a enverguiza todos los plebes No, es para la verga porque vamos a regresar en Uber El padrinito se quiere regresar en Uber Porque dice que no va a aguantar Ahí vienen los plebes Ya casi llegamos entre Enverguiza llegamos con acceso restringido Lo van a meter al bote No para nada, no para nada Aquí andamos ya en el parque La Ribera A gusto, Jaimico no sé dónde andes Aquí vamos a ir para el Asta Jaimico viene atrás bien cansado Pobrecito mi niño, ahorita le va a comprar un cerón al wey Hola verga ¡Ay! Es así gente Como dijo mi compa Es un dolorazo de culo que tenemos todos Y rosado uno que otro Pero ni modo gente Es parte de Jaimico no se mira Cuando me cuidaron me valía tanto Ay que rico ¿Trabajaste noche? Aquí es para Jaimico Gente aquí en el Asta Ay no macho ya Y nunca las prenden Como que suponen que ibas a venir Por principios Así van a prender Tómame una foto Tómame una foto Ay no más Va a salir el video Compares Es una chulada Que andan haciendo ejercicio Aquí con un camarada Un tropedo Agarras cura Y aparte pues te ejercitas Como siempre Agarrando cura lo verga ¿Qué era Jaimico? Por la ventana Ahí viene el viejo Ande verga Casi se te estampa el morro wey A ver para que te rompí el video Yo digo a ti chiquete ¿Qué rollo? ¿Qué Jaimico? ¿Cómo viene el hombre? Bien Para otra ocupamos que venga Marquitos Porque sin Marquitos no... Sin Marquitos Pues la neta se ocupa pues Se ocupa los videos Sí, se ocupa el viejo pues No ha podido venir No ha podido venir El viejo Casi ni tiene feria con la playera Que anda haciendo ejercicio Así es Para que se den cuenta va No pues aquí andamos gente Estamos descansando Cirándonos un poquito Para seguir dándole Aquí andamos La neta es una vista perra Estamos Con esto El atardecer allá Es otro pedo Vámonos a la verga Porque lo van a poner a verguisa ahorita Y la neta te traigo mas hambre Aquí hay una pinche pistona No se que verga sea Para ser skater 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 no como verga se diga Que las vayca Agua wey Mi compa aquel se la tiene que rifar Tengo una baicona especial para esto Rífesela viejo Rífesela Arre aquí te vamos a cazar Y mon Se la tiene que rifar mi compa Si no pedimos porque traemos mas sed Que la verga y hambre también Vamos a darle Vamos a darle Una chulada gente Una chulada La detrás o la delante A la verga gente Para aquí llegamos a redilatarlo un poquito Ya tomamos agua Y para el jardín botánico Si botánico creo que se llama Y fuga Un saludo de aquí de la renta Aquí llega uno de Carlos Que trajan aquí a la renta chica Y quiere salir en el video Un saludo para quien? Para su hija Y aquí Paul Y el gordito Son sus hijos Son sus amigos Son sus primos Mi hija y mi vecino Ah pero aquí va a salir No hay pierde Dale pues Está grabando Aquí va llegando Jaimicón Que de comando compana? Anciéndame un trojito de suero Porque anda bien muerto el viejo Allá hay agua compana Como siempre Como siempre Tenemos que pagar un manadón Así que acá Esa es para la que nos ha dado a los chavalones Si te puede Si te puede Hey 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 Aquí venimos llegando ya gente del botánico Eso sí, está más solo que la verga Según vinimos a ver culos y nada Nada, ni ningún culo perro Los únicos culos que he visto todo el rato Que hemos andado en bici Han sido los de mis camaradas Que vienen conmigo Ahora sí gente, ahora sí estamos llegando Aquí acabamos de llegar, no pueden hablar de lo cansado ¿Qué ando? Llegamos aquí A las famosas peras del botánico Y gemico anda con Tokio, se anda re-hidratando el viejo ¿Vas gemico? No, gracias Vamos a poder encontrar la copulina Será pura tierra Pero todo bien gente, andamos con Tokio ¿Qué gemico, cómo andamos? Al cielo Al cielo, al cielo es todo La neta gente, andamos ya bien sudados Me cansé más bailando, la neta, que andando en bici Pero ni modo, aquí andamos parte de ahí Pues la neta, ya vamos a cerrar camino para el cantón Ahorita el chico te tiene que patrocinar la cena Otra vez, ni modo, pues ya vale a verga La tengo que pichar, ya dijo Caimico Ni modo, quedarle mal No mal El clicón que andamos Ya no vuelvo a venir Si te pones de verga No, pues tienes que aguantar El leguito, digo lechera Se juntó la verga Se juntó la plebada otra vez Aquí gente, ahora sí ya venimos camino para atrás A Barrancos, Merguiza Somos varios, hasta está agarrando la bola Se echan un pedo y todos lo huelen Aquí andamos gente, andamos pasando por donde está El Cuitláhuac Donde era la canasta antes Pero vino un no sé qué verga Y ni hizo cagada Un ciclón, un ciclón Y ahorita nos empezamos por Malverde ya Para llegar para allá Para Barrancos En el escenario y pisteado Porque la gente no traigo más a Merguiza Estuvo un vergal de raza gente Aquí venimos pasando por Malverde Ay no macho ya Ya casi llegamos A ver ¿Qué te pasó Caimico? ¿Qué pasó? Se me derrapó nomás Un palmadrón de la verga se levantó Volteamos para atrás Estaba Caimico en el piso No, no está en el piso No, no está en el piso Digo que quería meter el pie Pero se cayó de verga ¿No te pasó nada? Nada, no más No más, mira No pasa nada, no pasa nada Todo bien Mira, ahorita lo bueno que no te pasa nada Porque en la cara vivimos Sí Lo que sí quiero es un botellón de agua Es todo No, no más tú Vámonos Gente, como siempre Como yo les digo Traigo un vergal de hambre Un putal de hambre Y pues vamos a chingar un chiquito aquí Con mi compa Un chiquete roll Pues tuvo gente Aquí finaliza este video La neta Se juntó buena bola Fumos como 15 en total Así es Ayer nos encontramos Otros camaradas Aquí mis compas Y se regresaron junto con nosotros De a saber a verga dónde viven Pero pues nosotros Ya llegamos a nuestro destino Siempre sí Fumos varios los que nos juntamos Así es Estuvo buena El recorrido Pues ahí estábamos gente A la orden ¿Para qué? A la orden Para el desorden ¿Y para qué más? ¿Y para poner orden? Ahí nomás Ya escuché una jamikón Gente, ahí estábamos Saludones Saludones